Sería una sanción de seis o más años de prisión las que podría alcanzar el hombre que abusó o que presuntamente abusó de esta pequeña de apenas cuatro meses ahí en Colinas de Santiago, al tratarse presuntamente de un delito de abuso sexual o equiparable a la violación. Esto lo indicó el abogado penalista César García Diosdado. El presunto culpable de haber violado a la bebé de la colonia de Colinas de Santiago por el delito de violación equiparada podría enfrentar entre seis y dieciocho años de prisión, dio a conocer el abogado César Diosdado. Primero que nada habrá que atender cuál es el delito de violación. La violación es la penetración por el miembro natural en cualquiera de las tres vías, anal, vaginal u oral. Hay que hacer una distinción. Cuando se trata de personas menores de 15 años nos encontramos ante una violación equiparada y esta se considera cuando se lleva a cabo esa penetración de cualquiera de las dos modalidades, propia o impropia, ante una persona de estas características. ¿Qué puede agravar esta pena o este delito? De que se cometa por dos o más personas, de que alguno de esas personas tenga algún deber con la menor. Podría ser el papá, el padrastro, el tío, alguna persona que tuviera la obligación. ¿Con qué se califica esto? Si es una violación equiparada simple, pues con una pena de 11 a 18 años. Aquí también hay que hacer la aclaración que si la persona acusada renuncia a su derecho de ofrecer pruebas e irse a juicio, pues disminuiría hasta en un tercio la mínima. Estamos hablando de, pues que será dos años y medio, una pena de seis años y medio aproximadamente, con independencia de la reparación del daño, que involucraría lucro cesante, gastos emergentes, daño moral, representaciones y demás. La declaración de una persona víctima de este delito adquiere preponderancia. ¿Qué es esto? Pues de que se le va a tomar mayor importancia. No se trata de un testigo singular o de un testigo aislado, sino de una víctima. Y la Corte se ha pronunciado al respecto, que adquiere mayor relevancia a esta declaración. Sin embargo, el juzgador debe tomar en consideración varios factores, como lo es la preponderancia de la declaración de la víctima, el juzgar con perspectiva de género, porque se trata de una mujer, no por el hecho de ser niña o bebé, deja de ser mujer, y ampliar la actuación más benéfica. Para Zócalo Monclova, Silvia Mancha.